Se acabó de haber una balacera, mataron a alguien ahí. ¡Uy, qué feo! Un joven de 25 años fue abatido este miércoles a plena luz del día en la entrada del Hospital México. Según la información del OIJ, iba el hombre saliendo de una cita en el centro médico. Se desconoce si se trataba de una persona con antecedentes penales o las causas que provocaron el móvil. A un centro médico llegan muchas personas diariamente, pero también se atienden a aquellos que resultan heridos producto de una balacera. Si existen zonas de riesgo, aquellas zonas que llamamos calientes, pues con más razón se generaría un llamado con el fin de que tomen algunas situaciones que podrían servirles de parámetro para generar un poco más los sistemas de seguridad. Anteriormente se han presentado casos donde llevan a una persona herida a un hospital y el tirador llega al centro médico a buscar finalizar con su cometido. Hay veces que ya estas personas que han sido o están siendo buscadas por estructuras criminales o por hechos delictivos, buscan en cualquier lugar para identificarlos y proceder con el homicidio. A los ciudadanos les preocupa la seguridad. Sin embargo, al parecer la solución no está en tener un policía en cada esquina. Porque si las causas persisten, tendremos al ciudadano atentando contra el policía o al policía contra el ciudadano. Los generadores de violencia hay que buscarlos en la formación de las personas, es decir, su entorno, su familia y su educación. El caso de homicidio en el Hospital México se mantiene en investigación. Con información de Lorena Bogantes.